Buen día, bienvenido al canal 69 Novels. Nos somos vosotros Jasmine y Jair, correspondientes a Gustavo y hombre de acuerdo con cosas. Antes de que nos continúes, no importa qué novels importantes, nosotros somos nuestros pequeños amigos que son de grandes nájures dentro de la ciudad de Baldwin Park. Lentina, nos alonches Gustavo por las informaciones sur set. De Corvette et Tom Park. Nos vamos a ver más que Michael Phelps. Un evento, un 5.7, presenta un signal de la California del Sur. Y ahora, aquí nos vemos Jasmine con el señor de esta semana. Lentina, nos alonches con 10,7 grados. Maris, te prepara un chocón, aparezca bien un choc. Maris, te prepara un chocón, aparezca bien un chocón, aparezca bien un chocón. Será 47 grados. 3 grados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.